Reencuentro del primer equipo juvenil sub-19 del Alba en la ciudad deportiva. Muchos de los jugadores pisaron el césped de la primera división y algunos continúan ahora como entrenadores. También se conservan bien, están entrenando. Alberto en segunda vez, Morientes ha entrenado el año pasado en segunda vez, el año anterior al Real Madrid. Jesús lo ha dejado hace unos meses, Arsenal en el Mancha Real. Los tengo a todos colocados, les gustaba el trabajo del entrenador y además lo hacen muy bien. En el partido de reencuentro tampoco han faltado aficionados y familiares. Celes, Josico, Monteagudo, Espinilla, Brau, Morientes y Chito. Ningún jugador del primer equipo juvenil sub-19 ha querido perderse reencuentro. Se formó un grupo allí muy bueno después del ascenso de división de honor a sub-19. Se hizo una selección de lo que es la zona de Levante, Castilla-La Mancha y tal. Y fue una jornada de jugadores, no solo ese año, sino algunos posteriores, que fue muy buena yo creo que para recordar. Los jugadores del primer equipo juvenil sub-19 también han firmado una camiseta del Alba para entregársela a los padres de Nono. Y así demostrar que hay muchas familias que luchan por sus hijos a pesar del caso Nadia. Esto lo que hace es ponernos a todos en entredicho. Aunque no queramos, estamos todos a la misma situación, porque yo he tenido que salir a la calle a pedir dinero para mi hijo. Pero es que ojalá que yo no hubiera tenido que hacer una fundación, ni una asociación, ni tuviera que estar pidiendo dinero para él. Pero por desgracia yo sí lo tengo que hacer igual que el 100%. Porque esto yo creo que ha sido como están diciendo, un garbanzo negro dentro del saco, pero que ahí está y está haciendo daño. Si quiere conseguir la camiseta, la familia de Nono la subastará. Y el dinero recaudado se destinará a la fundación Amigos de Nono.